Básicamente lo que nosotros hacemos, armamos equipos en pro del emprendimiento. Digo el tambor que vamos a empezar a hablar de qué hacemos. Armamos equipos en pro del emprendimiento. ¿Por qué creemos en el emprendimiento? Porque el emprendimiento en un momento era una moda y hoy en día, y va a ser en Europa y en España, inevitable de que usted haga algo. Va a ser inevitable. Te puedes leer cualquier libro y te vas a dar cuenta. Puedes buscar situaciones, googlea. Situación económica España. No me creas a mí. Googlea. Porque uno le cree más a Google que a cualquiera, ¿verdad? Googlea. San Google. Googlea. Y te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? O sea, es inevitable. Ahora, el gran detalle, ¿en dónde? Entonces, nosotros armamos equipos en pro del emprendimiento y básicamente para eso el proyecto que nosotros hacemos se basa en varios pilares. El primer pilar es tener voluntad de educarse. Porque para ser médico hay que entrenarse, para ser abogado también, y para emprender en internet y para montar empresa propia, ¿cierto o no que también? Así que básicamente, muchachos, nosotros tenemos un programa educativo repotente que no existe allá afuera, donde vas a empezar a aprender básicamente en dos áreas que te sirven mucho para la vida. Primera área, inteligencia social, inteligencia emocional, liderazgo. El mundo, el mundo se mueve por liderazgo. Liderazgo e influencia. Ayer en los Estados Unidos hubo unas elecciones. Ganó el que al final tuvo más influencia. Y liderazgo y estaba seguro de lo que decía. Ah, si fuese una mierda lo que decía, estaba seguro, ¿sí o no? ¿Y ya? Y eso no lo enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan a ser sumiso. Liderazgo e inteligencia social. Porque para trabajar con gente necesitas aprender a armar equipos, ¿sí o no? No, yo tengo un equipo de trabajo, somos cuatro. Te estoy hablando de tener equipos de cientos y de miles de personas si aprendes a hacer esto bien. Punto número uno, eso. Y punto número dos, entender que el mundo cambió. Empezar a entender la situación actual económica que vives y poder tener argumentos para sentir que estás adelantado, para que tengas ventaja. Hay un libro de Robert Kiyosaki potente que se llama La ventaja del ganador. Y la ventaja del ganador la da un ser humano que tiene información.